Diccionario. Arroba diccionario. Imprecisión. Es la cualidad de ser impreciso, es decir, la falta de exactitud, claridad o definición en una acción, expresión o información. Se refiere a la presencia de vaguedad, ambigüedad o error en la manera de comunicar o realizar algo, lo que puede generar confusión o malentendidos. La imprecisión puede aplicarse a diversos contextos, como datos, descripciones, instrucciones o conceptos, y se asocia con la carencia de detalles específicos que permitan una comprensión o ejecución precisa.